La Comisión Primera aprobó en primer debate el proyecto que prohíbe el porte de sustancias psicoactivas en parques, escenarios deportivos y en los alrededores de los centros educativos. El proyecto de ley que busca prohibir la distribución, consumo y porte de sustancias psicoactivas en lugares con fuerte presencia de menores de edad ha sido aprobado y pasará a debate en la plenaria de la Cámara. Y este proyecto busca visibilizar la problemática y cercarle ese juego que a veces se excusan en la dosis mínima para practicar esa nefasta práctica del narcomenudeo, el microtráfico que está consumiendo los municipios, las ciudades y las capitales de Colombia. Hoy este proyecto de ley reconoce que incluso la dosis personal es prohibida en estos lugares, ese es un antecedente supremamente importante, porque es que aquí la política de lucha contra las drogas y contra el consumo ha sido literalmente un fracaso. La iniciativa fue aprobada por la mayoría, sin embargo hubo algunos reparos porque atentaría contra el libre desarrollo de la personalidad. No puede caminar un ciudadano en su pleno ejercicio del derecho constitucional al libre desarrollo de la personalidad y al porte de la dosis de aprovisionamiento que es mayor que la de la dosis mínima por el parque Simón Bolívar de Bogotá. Históricamente destinamos a más del 60% en el presupuesto a la reducción de la oferta de drogas. Cualquier manera de reprimir al consumidor, eso no reduce consumo. ¿Por qué? Porque partimos de una base distinta y es que el consumidor ya tiene un problema de salud pública y al ser reprimido de cualquier manera no va a salir de ese consumo. Para los ponentes, este proyecto va en la línea del Gobierno Nacional frente al consumo de la dosis mínima.